El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos, así somos, y así seguimos totalmente en vivo. Sin filtro, radio show, CACU 94.5, emisora Matriz, enlazando para Santiago y el Ciba otra vez de Matriz 104.7, desde los estudios de Alofoque Media. Momento de que te suscriba al canal, de que comentes y de like, comenta ahí. Y hoy coméntame sobre el sombrero de Candy Flow. Que tus comentarios sean en torno al sombrero. Beyoncé me lo envió. Ah, ¿qué cuesta ese sombrero? Oh, como 5 mil dólares. El día, pero colombiano. Colombiano. Ah, pero usted duda que yo soy amiga de Beyoncé de Kim Kardashian. Yo tengo un chat con ella, aquí la saqué por Chimosa. Todo lo dice pa'lante. Todo, todo, todo. Beyoncé, mi amiga, me envió este sombrero. Me dijo, Candy, ¿cómo estás aquí en New York? Y está la música country. Te voy a mandar este sombrero valorado en 5 mil dólares. El sombrero solamente porque la cadena cuesta 10 millones. Oh, ya. ¿Pero de qué? De dólares. No, pero mire, abre ese vino. ¿Tú sabes que en Colombia no se siente millonario? No, ningún Colombia. Mi amiga Beyoncé, eso viene de Norteamérica. Ya tú. No, le mandé a Colombia, que estoy en Colombia y te han tratado muy bien. Sí, 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 cuidado. No, 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 no. Una sorpresa bien chula para todos ustedes que van a quedar, mira, así. Y sí, lo que ha llamado a la canción de Candy, la canción Sonido, como la descarga, porque está aquí, pero no lo ha descargado. Gracias, no, yo sé, yo sé, pero no se preocupe que lo que viene es mambo. Ok. Claro. Venga acá, quizá a ustedes les ha pasado que uno, hay un día como que uno no está en foto. Yo no estoy en foto. Gracias, Sandra. Por ejemplo, yo, que no soy figura, pero alguna gentecita me conocen a veces. Coño, hay un día que yo no estoy en foto. Bueno, pero ¿qué hago? Para mí es un honor que una gente me pide una foto. Excelente, bien. El otro día yo estaba en hipermercado Solé y haciendo mi comprita normal. Chin de huevo, una cosita. Y se me acercan unas damas que quieren una foto conmigo. Excelente. Lo primero es que la dama hace lo siguiente. El convirtió el celular como en un zoom. Desde arriba, así que yo. Sí, sí, la perspectiva es importante en una foto, Robert. Lo que pasa, bueno, se la toma así. Lo segundo es que yo me veo rubio y bello. Digo, Joel, el diablo. El filtro, Robert. El filtro. El filtro es importante. No, pero eso no es una aplicación. Filtrico. Digo, Joel, déjame ver esa vaina. Cuando yo vi las caras mías, se veía. Era una cosa que yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y entonces ella me dijo, ¿dije qué? ¿La puedo publicar? Yo le dije, no, no hay ningún problema. O sea, es el problema tuyo, dale para allá. Yo no tengo problema con eso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Yulay me contaba de su viaje más reciente a Estados Unidos, de que la gente te abordó mucho con fotos. Ay, sí, bastante. Me ama ya. Y tú siempre ten ánimo de fotos. Todo el tiempo, Robert. Eso es nuevo para mí, porque en el corral nadie se hacía fotos conmigo. Yo, de hecho, yo de niña no tengo fotos, porque papi y mami como que no estaban en eso. Yo no tengo fotos, chiquita. No sé si era muy fea. Yo no tengo fotos. Yo no tengo fotos. Yo no tengo fotos. ¿Tu mamá te amaba la burra? Por eso mismo. Sí, la burrita. La burrita, imagínate tú. Tal vez estaba rara, pero mis fotos más pequeñas que yo tengo, tengo ocho, nueve años. Pero chiquita, recién nacida, no me hicieron fotos, papi y mami. Eso estaba raro. Cuidado. Te encontrán en la basura. Y tú no tienes fotos de recuerdo escolar, por ejemplo. Cuando me hice recuerdo escolar, sí la tengo con Enrique Iglesias, me la hice. Ay, claro, mi amor. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Esa era. Escucha. La foto de recuerdo escolar, la mía, fue como una butaquita con mi hermano Dani. Una foto en la butaca con un uniforme. Enrique Iglesias fue allá, ¿correcto? Oye, Robert. Bonao, Bonao. Está más cerca de Santo Domingo. Mi foto de recuerdo escolar, allá hacían unas fotos. A lo mejor uno de esos es campesino como yo, y sabe. Hacían unas fotos que al lado, al lado te colocaban el artista favorito tuyo. Tú estás relajando. En ese momento. Entonces, mi foto de recuerdo escolar. Sí, mi foto de... Enrique Iglesias. Sí, yo estoy sentada en mi butaquita ahí con mi uniformito azul, la camisita. Y al lado me pusieron Enrique Iglesias. Pero ya yo tenía nueve años. ¡Oh! Sí. Y mi hermana se la hizo con Ricky Martin. Y luego de la declaración lloró mucho. Así no se puede. Esto es radio. No. Lo grande es que ella cobra por todo esto. Lo grande es que ella cobra. Bueno, pues hay un... Candy y tú, hay un día que no estén fotos. Bueno, yo siempre... Y yo amo las fotos. Habladora. Yo amo las fotos. Vamos a ver. Yo solo voy a tener un problema con Sandra. ¡Habla conmigo! Le voy a dar a Sandra. Habla conmigo. Bueno, ok. Amo las fotos. Siempre que me piden fotos en la calle trato de pararme y tirar. También me sirve como contenido. Le voy a dar como contenido. No le he dicho nunca a nadie que no, no, de verdad. Hablo por esta tipa. Es habladora. Diablo. Pero le voy a pegar ese vaso. Mira. Venga, pregúntale a Isidro. Que si el vino fue para colección. El vino fue para fotos. Para tirar una foto con el vino ahora. ¿Eh? No, no. Yo lo... Tú me vas a decir a mí, conociéndote tú, di que tú todo el tiempo estás, di que riéndote, di que para la cámara. Habladora. Isidro, es Robert, Carmen y yo. Son solo tres copas. ¿Cómo fue? ¿Eh? Pero tú bebes vino aquí. Tú bebes vino aquí. ¿Y se termina sin filtro? Yo mandé fue a aclimatar un poco el vino. Ya, ya está. Ok, ok. Esa es una cosa. Yo si estoy ready siempre. ¿Para qué? ¿Para la ambé? ¿Por qué? ¿Ya está pegando el vino? ¿Para la ambé? Tú es Sandra. Dios mío, padre. Y tú no me defiendes. De hecho, Sandra está también para fotos que hay tipo que le pone la mano en lugares extraños y tiene que entrar a Crazy. No hay problema. Pero venga, ¿qué será Crazy Seguridad? Ay, Sandra. Ay, por Dios. Lo que pasa es que Sandra también, ella se pasa de los límites, tú sabes. Porque una mujer que esté casada, tiene su pareja, debe incluso de vez en cuando publicar en redes sociales, amo a mi público, amo a mi fan, gracias por tanto cariño, pero no me agarren la cintura ni los glúteos cuando se hagan fotos. Sandra no, Sandra deja que la agarren todo. Óyeme lo que te voy a decir, yo me debo a mi público. ¡Oh! No, Sandra, me no pasó lo mismo. A mí cuando yo estoy en la discoteca, mi amor, yo no soy una mujer casada, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo también estoy contigo. Y aquí tú estás haciendo tu trabajo, pues deja que robe este sobe. No, porque es otra cosa. Bueno, pues una que a veces no está en foto, no estuvo en foto, fue Isabra Taveras. Tan linda. Isabra le negó una foto a Karen Yapor. ¿Y por qué? ¿Y por qué una gente del medio le pudiera negar una foto a otra gente del medio? Bueno, eso lo dijo Yapor en la reciente entrevista que leí sobre a Frank, que ella en sus inicios, cuando trabajaba en los dueños del circo, fue a Divertido con Jochi, se acercó a Isaura Taveras, le pidió una foto e Isaura le dijo no. Está bueno. Pero ella no puede hablar de eso porque yo me quería tirar una foto con su esposo y ella le dijo que no. ¿Con Edwin? ¿Qué? En altos de chabón. Ya lo hay. En altos de chabón. ¿Qué? Sí. ¿Tú te querías tomar una foto con Edwin Canación? Yo vi a Yapor porque me encantaba, o sea, Yapor tiene una chispa, como que tú sabes, como que llama la atención, nada lo vimos, también me encontraba con ella donde Sandy, en todos esos lados, los sitios que nosotros hacíamos en promoción también eran iguales. Yo la vi en altos de chabón para un concierto de Ozuna también en una Semana Santa y yo fui y me la acerqué y le dije, ay, vamos a tirar una foto, tú sabes, estábamos ahí sentados en los mismos banquitos y yo le dije, vamos a tirar una foto con Edwin ahora y me dijo que no. Y te dijo de ahí ahí no. Que me dijo que no. ¿Quién? Que te desmientas. Que no, lo juro por mis dos hijos que son lo más sagrado que yo sabía. Sandra, eh, 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 Karen Yapor te negó una foto con Edwin. Sí, sí, sí. ¿Qué coño, pero y eso? ¿Qué equipo jugaba Edwin de béisbol? Yo no sé. Yo puedo decirte tres. Espera. A su, ah, ok. Espera, a lo que yo voy es. Ah, ok. Si ella no sabe en qué equipo jugaba Edwin, si ella no es seguidora de Edwin, ella conoce a Edwin por Karen Yapor, ¿qué es lo que tiene que hacer este ángulo de foto con él? Puedo hablar, que tú le lambes mucho a Yapor, ¿puedo hablar? No le lambes mucho. Ellos se deben al público y yo lo seguí a él por ella y me parecía fabuloso todo lo que estaba pasando con ella, los vi juntos, me tiré primero una con Yapor y después el tabaco de este lado digo, ah, una, ya. Pero cuidado si no, si fue el que no quiso fotos, porque no le gusta mucho tomarse fotos. Sandra, 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 Sandra. Mira, quizá ella habló por él. Es posible también. No creo que Karen haya hecho eso. No lo creo. Él es medio pesadito. No, bueno, pero él puede ser que no quiera, pero ella no. Esa tipa tiene una personalidad aquerosa. ¿Cómo así? Ella tiene una personalidad muy fuerte, o sea, Karen no, que no le vas a dar una foto a Candy, que te dije que me tiré una foto con Yapor y me iba a tirar una foto con Edwin y ella dijo que no. Él no quiso. Está bien, Sandra, pero... Pero a quien ella dijo que dijo que no fue a Karen. Exacto. Esta mujer quiere defenderlo, indefendible de nada. ¿Y qué tú hiciste? Porque yo no me puedo poner guapa por eso. Lo que pasa es que cada mujer es de su manera con su macho, porque cuando Luis me dio a seguir, tú me eliminaste. Gracias. Los mejores años de Edwin fueron con los Blue Jays de Toronto, estuvo con los idios de Cleveland, estuvo con Chicago White Soap, duró poco tiempo los Yankees de Nueva York. Él se ganó más o menos, déjame ver, él se ganó más de 120 millones de dólares. Y luego le quisieron hacer un contrato para trabajar en México por temporadas, y que Perú a él no le pareció factible. Y me pareció muy bien que se retiró. Bueno, él no se ha retirado formalmente, aunque él no esté jugando. O sea, que él puede jugar si él quiere. Sí, pero ya en Grandes Ligas no creo que él tenga espacio, ciertamente. Por la edad, tú dices, Robert, y por... Ya la dinámica es otra, ya lo es los Juan Soto y los muchachos. Pero bueno, saludo para Edwin y respeto a su carrera. Pero otra cosa, Robert. Y Agilucho por demás. Robert, ayúdame ahí, mándale un saludo a Juan Soto de parte mía, que él te sigue. Juan Soto, dueño de Nueva York, poniendo en alto al dominicano, cavando con los... La, 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 lambona. Ok, entonces, un factor. Yo pienso, sé que el que se dedica a los medios de comunicación se debe a su público. Pero también a veces hay momentos que quizás el artista no se siente cómodo para hacer una foto. Y el público también tiene que entender. Porque somos personas, independientemente de que tenemos batallas por dentro, que llevamos situaciones, llevamos cargas. Y un día que tú digas, de manera cordial, ay, no me siento bien, quizás, no tiene la idea... No salga para la calle. No, pero es que no tiene que ser con la intención de ofender al público. Pero tú lo has hecho. Jamás. O sea, se toma una foto contigo, tú sin problema. Sí, lo único que yo tengo que hacer es algo así, como con los ojitos cerrados. Y yo le digo, ay, déjame ver la foto, para ver cómo queda, porque entonces los ojos no se me ven. Manito, mira. Pero yo le digo, déjame ver. Y siempre, siempre trato, siempre trato. Porque a veces también te abordan con unos temas que quizás no son cómodos y tú no estás preparado para ese momento que te estén preguntando cosas y eso y demás. Pero uno se debe al público. Pero también a mí me toca entender a veces, ¿sabes? En este caso, ella dio una explicación, Isaura Tavera, donde dice, lo voy a poner en contexto por el tema del copyright, lo dijo en el mañanero, explicó que ella le dijo a Karen, textualmente, no, mi querida, usted es de la que se presta a acabar con la dignidad de la persona que trabaja en un programa que explicó lo que era la doña del circo para ella en ese momento, contigo no me voy a tomar fotos. Y se lo dijo, según Isaura, de manera frontal a Karen. Lo que pasa es que yo creo que tal vez Isaura vio algún comentario en los dueños del circo en ese momento donde Karen de pronto estaba acabando con ella. ¿Qué le afectó? Y de verdad te voy a decir una cosa. ¿Qué le afectó? No, espérate, eso depende, eso depende. Vamos a ver. A mí me ocurrió hace unos años atrás, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena. No, no, el bloque lo necesita. Cuidando. El bloque lo necesita. Siempre tiene que sacrificarse por el bloque. Bueno, yo fui a un programa hace como dos, tres años. De Luis Ni Corporal. Ajá, muy bueno cuando estaba al aire. ¿Todavía lo quitaron? Sí, sí. Bueno, y parte de ese elenco estaba Richard Hernández. Ajá. Richard no me conocía personal. Él te pidió una foto. Y él acababa conmigo cada vez que podía. Oh. Cuando yo fui a la entrevista, realicé mi entrevista. En la entrevista también lo vi bastante incisivo, como que queriendo atacar. Tú sabes que yo siempre salgo a flote y no me dejo de ninguno. Pero cuando nos tomamos la foto en grupo, pues aproveché, me la desquité normal. Él se me puso en la esquina, me dio la papaya. Cuando yo publiqué para agradecer. ¿Qué es la papaya? Papaya en Colombia, cuando uno da papaya es cuando uno... Marca a distancia. No, no, no. Cuando tú das papaya, me la puso falcilita, me la puso de huevita. Ay, ya, ya, ya. Me la puso de huevita, hace de la foto. Se la puso para que la bate. Exacto, de huevita, ¿no? Él se puso en la esquina de la foto, Robert. Y cuando yo puse la foto para agradecer la invitación, lo corté. Y ahí me odió más. Pero ahora sí me odió con justificación, que eso es lo que quería, que mudé a la con justificación. Oye, son ñoños. El 90% de las figuras públicas en República Dominicana, artistas, comunicadoras, comunicadores, son ñoños. El 90 bajito. Te voy a decir por qué. Es más del 90. Si yo no toco el tema de un hijo tuyo, de tu hijo, de los hijos de ninguno de ustedes. Si yo no toco el tema de tu madre, de tu padre, y tú hiciste incluso tu pareja pública, ya es parte de este medio. Ya está ahí. Y lo que usted haga, usted tiene que entender que usted es una figura pública y que se va a hablar de eso. Porque eso es contenido y lo vamos a tocar y lo vamos a hablar. Si usted como figura, como mujer, anda rastreando en la calle, sabe que lo vamos a hablar. Si usted anda pegando cuernos y nos damos cuenta, lo vamos a hablar. Usted haga lo que haga, nosotros lo vamos a hablar. Porque al final es parte de nuestro contenido y de eso vivimos. Y hablan de los dueños del circo, pero aquí todos los dueños del circo ahora mismo. Yo tengo una foto enmarcada, de hecho, con José José. Después de llamándome a la foto con José José, ya yo estoy pago. Se puede resucitar Michael Jackson ahora mismo. Y yo, ah bueno, con los peloteros. Yo he tenido el honor de los dos años que se ha realizado el Juego de Leyendas, que a lo que Media Group ha hecho como un panel. Me ha tocado ser parte de los conductores. Y como yo tengo el honor de estar al lado de Jotis, porque yo lo admiro. Yo tengo fotos con los peloteros, pero... Claro. Bueno. Pero sin embargo, Karen habló. Por supuesto que sí, que la Japor se expresó. Bueno, ya yo expliqué la verdad lo que dijo Isaura. Vamos a escuchar la versión de Karen. Dice Karen. Mi querida y estimada Isaura, me disculpo por en aquel momento entonces ser una simple fan de tu trabajo. Me disculpo por verte como una modelo a seguir. Me disculpo por ser aquella adolescente que lo único que trató fue de buscar su propia oportunidad en la carrera que tanto amo. Me disculpo por no haber tenido la oportunidad que tú sí tuviste de entrar a los medios de comunicación al lado de un grande como Hochi Santos. No me disculpo por pertenecer una vez a los dueños del circo, ya que mi trabajo en esa plataforma fue distintivo y formó parte de mi carrera y mi desarrollo como profesional. Debes tener claro que las plataformas en que trabajamos no determinan que ningún tipo de ser humano que somos. Japor. ¡Oh, Dios mío! Tú tienes una facilidad de doblar esa boca, mija, de un lado para otro, que me encanta. Ella también. Yo te he puesto la risa con Deni. Y yo intenté para Isaura, dice, con corazoncita así. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Ahora no hacemos nada. Lo grande es que son muy ñoñas, pero cuando nadie habla de ellas, son las mismas, mi amor, que envían mensajes, información y de todo a muchísima gente de la farándula, incluyendo a los dueños del circo para que nosotros hablemos de ellas. No digo que es el tema de Isaura. Yo nunca. Sí, tú has negado fotos. No, yo no. Me entiendan al blog. Yo no. Sandra es de las mujeres más nobles que tiene este medio. Mira, déjame decirte que en ese tiempo, cuando esta niña, Karen, estaba en los dueños del circo, ella no era tan ácida así. Ella no era tan ácida. No, le funcionó, pero ella no era ácida así para esta muchacha. No darle una foto. No, Karen no era ácida. Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. A la hiper mega sensibilidad hay que bajarle en el medio. Demasiado sensible. O no responda. Te dan tu piña. No responda. Y tiene que entender que tú haces un trabajo y hay gente para evaluarlo. Ah, que hay líneas. Por ejemplo, yo conozco las líneas. Yo puedo hablar de una gente. Cuando yo le quiero marchar a alguien en serio, yo le marcho en serio. Y le dejo con eso cosita, pero también la sensibilidad. O dedícate a otra cosa. Yo sí tengo que hablar de un hijo o de los padres de alguien. Eso es muy... Yo lo respeto mucho. Esa es una línea que yo no la cruzo. Fuera de eso, todo lo que usted publique en sus redes sociales, usted lo hizo público. Y no ando en ñoñería y hablo de todo el mundo. Y no tengo vacas sagradas en los medios, lo que lo sepa el pueblo. Y no tengo vacas sagradas y es que tengo que mandarlo al diablo, lo mando al diablo. Y no ando pidiendo disculpas y no nada. Tú sabes algo, yo siento que Isaura debe de retirarse de los medios. Sí, sí, sí. Ella debe de retirarse de los medios. ¿Y a qué se va a dedicar? Porque ella está con una maldita ñoñería. Entonces dice que no le gusta lo que hacen ahora la gente, cómo está la comunicación. Pero sí responde, porque para qué le respondió a ella. Y que se ha cualquierizado esto. Y para que ella responde. Y que hay que medir la escala de valores. Para que ella responde. No, que ella en cualquier... Ella dijo el otro día que le queda poco tiempo en esto. Que se retire, que se vaya para su casa o que haga un certamen de belleza. Y es que se va a dedicar a eso mismo. Ella es empresaria. Ella dice que ella elige a sus adversarios. Ah, pues eligió entonces a sus adversarios. O sea, que es probable que ella no le responda a ninguna de ustedes. Porque ustedes no están a su nivel. Y pregúntame, a mí ni... Pregúntase, a nosotras no importa eso. Sandra, no te va a responder. Pero para qué, a mí no me importa. Ella no tiene que estar respondiéndole tampoco a Karen. Mira, que ahí está en el programa Sandra Palmer, muy buena. Sandra. Deliente. Debería hacer un balance ella. Y la alta, la alta, Irina. Muy buena. No, ahorita sale a cabal a una de esas y también sale, como lo hizo con los demás compañeros. No. Señores, ustedes saben. Sandra, ¿qué te pasa con Isaura? A mí nada. Pero que me molesta que ella dice que no le gusta cómo se hace, cómo se está haciendo los medios de comunicación ahora, la comunicación de ahora, que todo ha cambiado. Que sea cualquiera, Isabel. Porque te quieres montar en la ola. Entonces, quédate callada si tú eres muy sensible. Y no puede ser que ella en un momento le haya tenido temor a que Karen haya querido usar esta foto con una doble intención y ahí está lo que voy. Usted tiene que estar preparado. En los medios hay que estar preparado. Y si lo pican, usted busca la forma de picar también. Y no sé qué le dao. Sandra, pero si tú quieres, compláceme a Missy. ¿Qué? Devuélvete con eso. Dice que se retire. Que se retire, es retirar de los medios. ¿Y a qué se va a dedicar? Que, mi amor, ella es bella. Ella es empresaria. Es una vaina de tropical, qué sé yo, de pintura, no sé. Vájate. La pestaña te explota. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.